Bienvenidos. Yo soy Lupita Arroyo. Hoy les traigo una leyenda mexicana, la mulata de Córdoba tomada de la red. ¿Quién era la mulata de Córdoba y cómo fue su terrible desaparición? La joven era conocida por su belleza y sus habilidades medicinales con las plantas. Sin embargo, ella no se esperaba el fatídico destino que se avecinaba. Todo comenzó en el año de 1618, en un pequeño lugar llamado Villa de la Córdoba de los Caballeros, donde una mujer vivía en uno de los mundos más altos de esta ciudad, con una excepcional belleza. Según narran las historias, ella se dedicaba a las plantas o todos aquellos remedios medicinales que aliviarían no sólo los dolores físicos de los habitantes de la región, sino aquellas pesadumbres del alma. Pero, aunque su forma era grande y sus curaciones tenían un efecto sumamente benéfico para aquellos que la consultaban, su reputación y vida comenzó a estar en peligro. Las habladurías comenzaron de poco, pero con el paso del tiempo se intensificaron. Así los chismes de que hechizaba a los hombres con su apariencia física o los constantes dudas sobre la procedencia de sus poderes curativos, comenzó a volverse de lo que todos hablaban. La mulata, nada podía hacer al respecto, pero continuaba con su vida lo más normal que le era posible. Hasta que de pronto conoció a don Martín de Ocaña, del cual no se sabe mucho de su físico, pero era el alcalde de Córdoba y se enamoró perdidamente de la joven. Entre regalos ostentosos y cortejos fallidos, Ocaña insistió e insistió para que la curandera le hiciera un poco de caso. Pero lo único que recibía a cambio era la constante negativa por parte de la joven. El enojo y el golpe al ego del alcalde fue tal que decidió vengarse cruelmente de la mulata. Por tanto, aprovechó la confusión del pueblo y acusó a la bruja de obligarlo a beber algún menjurje para que perdiera la cordura. Lo siguiente era de esperarse, pues rápidamente fue arrestada y llevada contra su voluntad a la cárcel de San Juan de Ulua. Pero lo peor no terminaba ahí, ya que la condenada era que fuera quemada viva en la plaza pública y con leña verde. Los días transcurrieron y llegó la noche previa a que fuera la ejecución de la mujer. Por ello, la mulata creyó pertinente a ser válido un último deseo. Le habló al guardia de seguridad y le hizo una sola petición. ¿Me prestaría un carbón? Se desconoce si en aquel momento el encargado del lugar se rió. Pero lo que sí aconteció es que decidió dárselo. La mulata se puso a trazar de inmediato un barco y así continuó toda la noche y parte del otro día sin descanso. Pero cuando estaba a punto de llegar el atardecer, la joven miró fijamente al guardia y le dijo, ¿qué le falta? Que navegue, respondió el vigilante sin chistar. Mira cómo navega, sentenció la mulata. Para asombro del guardia, el barco comenzó a moverse y casi al mismo tiempo la joven saltó al barco de Gis. Y se perdió entre las miles de olas y el horizonte que ella dibujó. Ni el alcalde, ni el vigilante, ni nadie del pueblo volvió a saber algo sobre la mulata. Pero si algo quedó claro desde entonces es que una curandera sin poderes del más allá nunca fue. Gracias.